Mientras, en Costa Rica sigue la repercusión por los resultados de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, concluida la víspera, y en especial por las exigencias planteadas por Raúl Castro al gobierno de los Estados Unidos. Nuestra colega Karen Caballero entrevistó al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, quien le ofreció su perspectiva sobre las posibilidades de que Washington levante el embargo a la isla. El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, nos concedió una entrevista en la que reaccionó, entre otros temas, al reciente discurso del gobernante cubano Raúl Castro, quien durante la tercera cumbre de la CELAC, culminada ayer en este país, reclamó, entre otros, el levantamiento del embargo, como parte del camino hacia una normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que actualmente negocian, luego de más de medio siglo, de ruptura. Bueno, en efecto, en una verdadera democracia rige el principio de Montesquieu, de separación de poderes. El poder ejecutivo puede tener todo el deseo de establecer relaciones diplomáticas con Cuba, cosa que yo aplaudo. A mí me llena de alegría que Estados Unidos reconozca al régimen cubano, aunque sea un régimen comunista. La verdad es que también reconoce a regímenes de partido único, como China, por ejemplo, para citar solo un caso. Solo que China ya dejó de ser comunista, como todos lo sabemos, y lo que tiene es un capitalismo de Estado, pero también tiene a todas las transnacionales del mundo invirtiendo en China, y eso es lo que le ha permitido a China sacar a más de 700 millones de la pobreza desde 1978 a hoy. Pero volviendo a su pregunta, ¿es el Congreso de Estados Unidos el que tiene que levantar el embargo? Y hoy, en manos de los republicanos, eso no lo veo fácil. Y es que Raúl Castro pidió mucho, pero a cambio de nada. El gobernante insistió en su discurso en la CELAC que, y cito, no sería ético, justo o aceptable que se pidiera a Cuba nada a cambio. Además, hizo un llamado a Obama a que pase por encima del poder legislativo en Estados Unidos, al asegurar que el mandatario estadounidense podría utilizar sus facultades ejecutivas para modificar lo que él llama bloqueo, aún dijo, sin la decisión del Congreso. No creo que los republicanos estén dispuestos a levantar el embargo, sino que se llevan a cabo ciertos cambios en la economía y también en el sector político del gobierno cubano. En una democracia donde hay división de poderes, el poder ejecutivo no le puede pasar por encima del poder legislativo. Y el Congreso bicameral en Estados Unidos, ambas cámaras están en manos de los republicanos. y ellos no están dispuestos a modificar las leyes aprobadas anteriormente para eliminar el embargo si Raúl Castro no da algo a cambio. Próximamente les traeremos más de esta entrevista con el Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Desde Costa Rica, yo soy Karen Caballero. Regreso ahora a nuestros estudios.